Bien, buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a la sexta jornada de discusión del Proyecto Crilumerinos. Mi nombre es Pablo Platero, soy integrante del equipo técnico del proyecto. Queremos agradecerle a todos los que nos están acompañando en esta transmisión, en este nuevo formato de jornada que estamos haciendo. Por suerte tenemos mucha gente que se inscribió y desde varios países, una audiencia muy diversa. Primero les quiero explicar un poquito cómo va a ser la dinámica de la jornada. Vamos a tener tres charlas, tres videos de charlas. Primero vamos a tener una introducción, un video que va a estar explicando cómo es que empezó a funcionar este proyecto y cómo es la metodología de trabajo. Posteriormente vamos a tener una charla de uno de los productores que participan en el proyecto, contándonos cómo es que hacen el trabajo de recría de las borregas en su predio. Siguiente a él va a estar participando otro productor que nos va a estar contando cómo hacen el manejo de la oveja de cría en su predio. Finalmente vamos a estar haciendo una presentación desde el equipo técnico mostrando un poco los resultados generales del proyecto y el impacto que venimos teniendo en estos predios. Recordarles que nos pueden en todo el transcurso de la jornada estar enviando preguntas a través del WhatsApp. Van a tener los dos números en pantalla a disposición para en cualquier momento que quieran hacer una consulta o una pregunta, nos la puedan mandar. Todas las preguntas las vamos a plantear al final de las tres exposiciones. Si las preguntas que no podamos contestar por temas de tiempo las vamos a estar respondiendo después a las personas que nos las enviaron de forma directa, privada. Les pedimos que las preguntas nos pongan el nombre a quién van dirigidas y las hagan en forma escrita para facilitarnos a nosotros los proyectos de trabajo de organización. Y bueno, para estar dando comienzo a esta charla, queremos introducir o dar comienzo con este primer video que le diría que es un poco cómo se empezó a trabajar en el proyecto y un poco por cómo fue la lógica de trabajo y el porqué para que la gente que no está tan en contacto o que no ha conocido un poco qué ha sido este proyecto que arrancó en 2017 se pueda ir interiorizando. Así que de esta forma nos damos comienzo al video de bienvenida del proyecto. Soy Pablo Platero, integro el equipo técnico del FPTA Crilumerinus. El FPTA es un fondo de promoción de tecnología agropecuaria de Iña. Es un fondo que en el 2015 se hicieron llamados para promover lo que es la transferencia de tecnologías. Es así que la Sociedad de Creadores de Merino y el Consorcio Regional de Lanas Ultrafinas presentaron este proyecto. Y bueno, en mayo del 2017 arrancamos a trabajar con cinco productores del consorcio. Y bueno, nuestro trabajo como equipo técnico, al inicio con ello fue hacer un diagnóstico compartido con los productores de cuál era el estado de situación. En función de ese estado de situación, en cada predio y en función de los objetivos de cada empresa, de cada productor, nos marcamos metas productivas. Y bueno, con esas metas productivas, digamos, es una hoja de ruta que tenemos para los cinco predios, los cuales durante todo el año vamos haciendo monitoreos en los animales y vamos tomando decisiones de manejo para poder cumplir esas metas que nos planteamos. El proyecto tiene una duración de tres años, va hasta el 2020. Y bueno, los objetivos es que la transferencia pueda hacerse, además de que los técnicos puedan. Que estemos comentando cuáles son las ventajas de adoptar una u otra tecnología, que el propio productor pueda contar cómo adaptó esa tecnología a su predio y que esa transferencia se haga de productor a productor. Cada uno de esos cinco productores va a tener un acompañamiento, asesoramiento técnico, tanto de ingeniero agrónomo como de veterinario. Ese es el equipo técnico. Pero además, esa transferencia se va a hacer de una manera muy especial, porque nosotros ingresamos al predio y le preguntamos al productor cuáles son sus metas, familiares y empresariales. Y en función de sus metas es que planteamos algunas áreas de mejora. Entonces, como estos predios fueron elegidos en forma estratégica, porque adoptan tecnologías, pero al mismo tiempo tienen áreas de mejora, por supuesto. Entonces, las tecnologías que ya están bien y funcionan muy bien, son las que el productor se va a encargar de transferir, digamos. Y aquellas tecnologías donde tengan algunos ajustes de manejo, es donde nosotros vamos a intervenir, obviamente con el acompañamiento del productor, y luego vamos a hacer una jornada y ahí mostramos el pasado, digamos, de ese predio, la intervención y los resultados. Lo importante es, como digo, el tema de las herramientas, de que están, difundirlas y que la gente las conozca, y que se transfiera a esas tecnologías, y que sean tecnologías aplicables a los predios. Mostrar lo que es un trabajo que se realiza entre la parte de investigación, técnicos y productores, donde lo que se busca en realidad es que se analice entre los productores y los técnicos qué cosas hacer en los establecimientos, y sean los productores los que lleven adelante el trabajo en sus empresas, haciendo ajustes, por ejemplo, en el manejo de recría, en temas de sanidad, y después en lo que es la difusión de esas técnicas y el impacto de esas técnicas, los productores sean los protagonistas. Cinco predios que tienen diferentes escalas, todos tienen un hilo común, que es la producción de lana fina y súper fina, pero tienen peso diferente en cada una de las empresas, en cuanto a cantidad o relación a la narva cura en cada uno de ellos, y pesa diferente en cada empresa, pero aparte las empresas son de diferentes escalas también. Entonces la idea es esta, es que cada, los productores de la zona, sobre todo, se sienten identificados con uno de esos predios, va a ser estas jornadas para que vengan los productores y lo vean, este contado por el productor, y obviamente después con todo el sustento de los técnicos que van a dar información de los números, que es otro importante, qué se hizo, cómo se hizo a nivel de campo, a nivel de las metodologías y de las prácticas y demás, son tecnologías básicamente de proceso, de muy bajo costo, y después todo el soporte con la gestión de cómo eso, cuánto costó, y cómo impacta en la producción y en el predio. Bien, después de una breve explicación de lo que ha sido el proyecto, de cómo se ha trabajado, cuál ha sido la lógica del trabajo en el mismo, vamos a darle paso a un video, una presentación de Juan Bazán y Manuel Soca, responsables del establecimiento Cerro del Bombero, que nos van a estar comentando cómo hacen la recría de las borregas de reposición, y sobre todo de qué medidas de manejo y tecnologías aplican en su predio, y cómo las adaptan o cómo las han adaptado a diferentes años o a diferentes circunstancias, con el objetivo de tener una muy buena recría de borregas, pensando en la encarnerada de esa borrega a los dos días. Así que de esta forma, le damos paso a la segunda presentación de la tarde, de Juan Bazán y Manuel Soca. Yo soy Manuel Soca, soy el encargado de la estancia Cerro del Bombero, de sucesores María Carmen de León. Yo soy Juan Bazán, integrante de la firma Sucesores María Carmen de León. Estoy a cargo del establecimiento Cerro del Bombero, y trabajo junto al técnico Manuel Soca, que me acompaña en todo lo que es el manejo del establecimiento. Nosotros gestionamos la empresa desde el año 2006, desde el año 2006, y formamos parte del proyecto CRI Lumerino. El establecimiento es un establecimiento de 4.552 hectáreas. La actividad, nosotros realizamos ciclo completo en vacunos, en la ANARES hacemos cría, y en lo que respecta, le sacamos a los corderos machos del primer vellón, y luego esos corderos van a otro predio, en otro negocio a capitalizarse. Básicamente vendemos novillos de dos a tres años, en lo que respecta a los vacunos, y vacas de invernada. Y bueno, básicamente ese es el manejo general del establecimiento. El establecimiento se encuentra en Paysandú, en la zona de Merinos, en las costas de Quehuey Grande. Es un establecimiento que tiene un índice con IAT 52, y los recursos forrajeros son básicamente campo natural. Hay un 3% de mejoramientos, que son básicamente verdeos, que tienen incorporado Lotus Rincón, y este año en particular, le agregamos 150 hectáreas de mejoramiento de cobertura. Y después, en la explosión de primavera, los utilizamos para mejorar la recría de lo que es borregas, y eventualmente alguna vaquillona. Básicamente también lo usamos, desde que el comienzo del ciclo del verdeo, se utilizan en lo que es carneritos. Esos están permanentemente junto con los novillos, pasan todo el invierno y la primavera en el verdeo. Hay un 70% de ingresos por el vacuno, y un 30% de ingresos por el lanar. La idea, nosotros, del merino, obviamente que nosotros teníamos dos razas, pero decidimos en su momento quedarnos solamente con el merino australiano, y ir rumbo al merino fino y superfino. Ese fueron nuestros objetivos, porque se transformó en algo muy importante en los ingresos del establecimiento. En este momento, el micronaje del establecimiento son promedio 17 micras. La carga en este momento es de 0,68 unidades ganaderas, es la actual, y la carga ovina corresponde a un 26,5% de la carga total. Bueno, en lo que respecta al sistema ovino, nosotros realizamos la inseminación entre el 10 de marzo y el 30 de abril a lo que es ovejas de cría. A la majada, a las borregas, nosotros las encarneramos, y luego, en junio, a partir del 15, 20 de junio, lo que hacemos es la ecografía para separar los animales por carga fetal y por etapa de preñez. Así distribuimos los animales de acuerdo a la etapa en que estén, más cerca de las casas o más lejos, para una cuestión de manejo más próximo. En julio se realiza la esquila preparto y en septiembre se esquila lo que son animales solteros. Las melliceras habitualmente las estamos racionando, suplementando durante 45 días y lo que implementamos hace unos años fue el uso de lona rompeviento, que el mejor resultado es arrimar las ovejas para que conozcan dónde están esos reparos, porque el resultado de llevar las ovejas para que había algunas ovejas paridas y nos generaba problemas. Y vimos que lo mejor era que tuvieran un lugar de protección conocido. Lo que respecta a la sanidad, nosotros le realizamos cada tres años un test de lombri-test, es el test de eficacia de las drogas que se utilizan, para ver cómo viene evolucionando, si no se genera resistencia y para ver cuáles son las mejores tomas para utilizar nosotros. Realizamos dosificaciones estratégicas, preparto y en el resto del año se realizan análisis coproparasitarios para ir monitoreando cómo está la carga y utilizamos potreros seguros. En el caso nuestro, el potrero seguro dejamos durante 45 días sin lanares para que disminuya la carga parasitaria de los mismos. Los corderos los detectamos en la primera semana de enero y se le da una toma efectiva que está aprobada en el lombri-test. A los 10 días de la toma se lo monitorea si tuvo efecto la toma y se lo va monitoreando casi todos los meses, todos los meses, 20 días, un mes, se monitorea cómo va la toma. La vacuna es señalada, se le da clostridiosi y se le da la estima. Después a la oveja en la esquila preparto le damos la clostridiosi y le pasa la inmunidad al hijo. Los corderos de estete le damos la toma pero nunca vemos qué carga tienen porque la toma es estratégica, hay que dar la psicosi. Y después a los 10 días se chequea la toma. En el otoño cuando levantan la carga otra vez se lotean los corderos. Se hace entrelote, el lote de punta, los macho y hembra de punta y los macho y hembra de cola quedan tres lotes aparte y ahí van a campo aparte, se da toma y ahí se van monitoreando aparte. La vacuna del pietín se le damos a todas las ovejas, a todo lo que es hembra de cría y a los carneros y se da cada seis meses. Y a las corderas ahí en abril, mayo y ahí cuando se apartan ya se sabe qué cordera van a quedar para reposición, se vacunan y se vacunan y a los 20 días, un mes, repite la segunda dosis y después de cada seis meses se va repitiendo la vacuna. Bueno, en el año 2017 con el grupo técnico que asesora el proyecto nos fijamos diferentes objetivos la idea era poder mejorar la señalada al final del mismo pero otro de los objetivos fue el aumento del peso vivo y el peso de vellón de las borregas también aumentar la carga y mejorar el rendimiento al lavado. En lo que respecta a la recría de las borregas nosotros lo que como manejo esas borregas detectadas van y los corderos y corderas van todos a un potrero seguro a una carga promedio 1,5 corderos por hectárea. Luego en otoño e invierno dependiendo como venga el año se separan los animales cola y de punta de acuerdo al peso a una carga diferente los animales inferiores a una 1,3 corderos por hectárea y los animales que están en mejores condiciones van a dos corderos. Luego en septiembre antes de la esquila realizamos la medición por OFDA de lo que es toda la generación de hembras y machos y el OFDA lo que nos permite es ver o sea generar saber el diámetro de los animales y con eso generamos rangos de finura que los separamos en la esquila. Luego también lo que se hace es un control del peso vivo a las hembras y a los machos de plantel. En la primavera si hay si tenemos las condiciones dadas que podamos aprovechar los verdeos los animales cola los colocamos allí para ver si podemos aprovechar ese forraje para que esas hembras que están con una condición inferior logren llegar a lo que es previo a la encarnerada con el peso deseado. Luego en febrero nosotros previo a la encarnerada realizamos la clasificación de todo el lote de acuerdo al peso. Acá lo que estamos viendo es la gráfica de cómo ha evolucionado en los tres años de este proyecto el peso de las corderas desde el destete hasta previo a la encarnerada. Como vemos hay en la línea blanca lo que nos indica es el objetivo nuestro promedio de los en estos años lo que para nosotros era ideal y lo que se ve allí son los diferentes momentos que nos planteamos de hacer las pesadas. Tenemos años que ha sido mejor y años que hemos tenido que tomar medidas diferentes debido a que las condiciones no eran las óptimas para lograr los objetivos por nosotros planteados. En el año 2018 cuando se destetó la generación del 2017 el peso era un peso promedio entonces la verdad que tenía una buena ganancia unos 70 gramos por día nos permitió irnos hasta junio con todos los machos y las hembras juntos y recién ahí debido a esa carga parasitaria decidimos apartar los machos y hembras de punta y la cola logrando llegar a agosto con una diferencia entre la punta de la cola de aproximadamente unos 7-8 kilos después en septiembre realizamos la esquila el peso vivo y peso de billones y diámetro como habitualmente lo hacemos y se decidió los animales que estaban en inferior en los cola digamos se decidió meterlos en un verdeo para ver si logramos una mejora en la alimentación que llegaran al peso por nosotros fijado para la próxima encamirada en el año 2019 partimos de un peso superior al destete 3 kilos superior al año anterior esto nos permitió tener si bien tuvimos ganancias inferiores de peso porque en vez de tener 70 gramos como el año anterior tuvimos 40 pero de igual forma logramos debido a que veníamos monitoreando permanentemente logramos llegar a mayo con los 30 kilos similares al año anterior o sea acá vemos la diferencia debido a también tuvimos un exceso de problema por el problema parasitario un exceso de carga de parásitos que fue bien diferente al año anterior luego en junio hicimos la separación de los lotes como habitualmente lo hacemos de punta y de cola llegando a que en agosto las hembras de punta y cola tenían una diferencia menor que el año anterior en vez de ser 6-7 kilos aproximadamente estamos con una diferencia este año basado sobre todo en este manejo que van a ser de 4 kilos bueno la generación 2019 la que en vez de destetarla este año en enero la tuvimos que destetar en diciembre este año tuvimos el año en la realidad en diciembre tuvimos un tema parasitario importante que nos complicó el manejo o sea lo tuvimos que cambiar el manejo lo que habitualmente destetábamos en enero lo tuvimos que hacer antes debido a esa falla lo que nos llevó también que el peso que nosotros buscamos promedio de destete fue inferior casi un kilo un kilo y medio o inferior a lo que nosotros nos proponemos habitualmente tener también esto nos determinó que tuviéramos que realizar en enero y en febrero otra dosificación y adelantar la separación de los machos de punta y de cola hacerles un manejo diferencial porque si no lo hacíamos no íbamos a lograr obtener el peso de 30 kilos que se logró en mayo como habitualmente habitualmente tenemos nosotros con todos los manejos realizados logramos que entre el 85 y el 90% de las borregas lleguen al desarrollo mínimo para hacer en carneradas que son de 38 kilos eso sumado a buenos porcentajes señaladas un 77% y medio en el caso nuestro promedio en los últimos tres años nos permite una buena presión de selección en lo que son hembras de reemplazo sumado a esto mediciones objetivas OSDA peso de vellón peso de cuerpo todo esto nos permite que en el predio se haya logrado un muy buen progreso genético en estos años bueno los nuevos desafíos que nos planteamos es mejorar la precisión de los datos que nosotros generamos aparte de lo que ya se genera es agregar los los de lo que es tanto de los machos como de las hembras así de esa manera poder avanzar más rápidamente porque nosotros por ejemplo una característica que nos interesa mejorar es el rendimiento al lavado lo veníamos haciendo con la selección de los padres que comprábamos pero a la hora tener a la hora poder generar nosotros datos o sea de nuestras hembras nos va a permitir ser mucho más precisos con esos mismos y esta característica a nosotros nos interesa porque es una característica que tiene una importancia económica muy importante en resumen lo que nosotros podemos decir que en el caso nuestro podemos y logramos una buena recría sobre campo natural pero para lograr este proceso si tenemos que tener un control muy aceitado y un monitoreo permanente de todo el proceso desde que se desteta el cordero hasta el año de vida y para eso nos fijamos metas tanto en el corto plazo en cada estación hacemos manejos diferenciales lo que es cola de del lote se maneja con alimentación preferencial siempre sin descuidar en ninguno de los casos la sanidad obviamente y todo esto redunda en un la buena recría nos permite capitalizar en el corto y en el mediano plazo porque nos permite tener más animales para la venta en el caso de tener sumado también el porcentaje de señalada y en el caso nuestro también lograr un progreso genético que es los objetivos que nos hemos fijado bueno resta más que agradecer y quedar a las órdenes bien muchas gracias Juan y Manuel por la excelente presentación sin duda que nos llevamos mucha información de cuál es el plan de manejo que ellos aplican en el Cerro del Bombero para cumplir ese objetivo de tener una muy buena borrega de dos dientes para encarnelar sobre todo cómo han ido adaptando su manejo a las diferentes circunstancias o diferentes pisañas antes de que están abiertas los whatsapp para las preguntas les pedimos que en lo posible las manden por escrito y nos pongan el nombre a quien las quieren dirigir vamos a dar paso a la siguiente charla que va a ser la de Fernando Notejane del establecimiento de la Concordia Fernando nos va a estar comentando cómo es el manejo y sobre todo qué tecnologías y manejos se han aplicado en combinación con el uso de la condición corporal para ir tomando decisiones y lograr buenos resultados en la señalada así que damos paso a la presentación de Fernando de la Concordia mi nombre es Fernando Notejane soy el encargado de establecimiento de la Concordia una empresa familiar que está ubicada en el departamento de Tacuarembó al sur del departamento de Tacuarembó en la zona que se denomina Salcipues esta empresa explota 675 hectáreas que se discriminan en 50 hectáreas de mejoramientos de encobertura de Raygras tríbol blanco y lotus 36 hectáreas de bosques artificiales eucaliptus 30 hectáreas de monte indígena y alrededor de unas 550 560 hectáreas de campo natural el índice Coneat promedio es de 89 y la empresa hace cría vacuna y cría ovina en este último año lo que hicimos fue dejar algunos capones para aumentar la cantidad de lana en el establecimiento la dotación del predio es 0.74 unidad de galera por hectárea y los ovinos ocupan el 30% de la carga total del predio y cabe destacar que pastorean el 100% del año el sistema ovino comienza con una fecha de encarnerada del 15 de abril al 30 de mayo lo primero que hacemos es una inseminación y luego lo complementamos con una un repaso o monta natural a campo alrededor del 10 de julio realizamos la ecografía donde se hace una separación por carga fetal y por etapa de la preñez en la cual están eso nos permite estimar la aparición de esas ovejas la esquila es una esquila preparto se realiza con peine alto los primeros días del mes de agosto desde el 2017 a la fecha ya sea posterior a la ecografía o posterior de la esquila suplementamos las melliceras y las ovejas que están gestando unido con baja condición corporal y tenemos la posibilidad de tener montes artificiales de usar esos encierros como abrigo y protección en días de problemas climatológicos en cuanto a la sanidad el tema sanitario era una limitante importante en el predio que fue detectado al comienzo del proyecto al ser un tema importante lo que hicimos fue un test de eficacia un lombri test a fines del 2017 eso nos dio la información de cuáles eran las drogas efectivas en el predio y por consiguiente nos permitió usar esa información en dosificaciones estratégicas y esas dosificaciones estratégicas las monitoreamos mediante análisis de copro parasitario también empezamos a usar la herramienta de potrero seguro en cuanto a los parásitos externos lo que realizamos es un baño purón pos esquila en cuanto a las enfermedades podales el pietín usamos la vacuna que hay en el mercado de forma preventiva pero a su vez hacemos un control riguroso de los animales sentándolos y revisándolos cuando aparece algún inconveniente pues la crostridiosis hacemos una vacunación preventiva bien ¿qué camino hemos recorrido y cuáles fueron las metas que nos trazamos al comienzo del proyecto en el año 2017? la primera lograr una supervivencia de los corderos dientes de leche mayor al 90% entre el destete y el año de vida la segunda fue mejorar la condición corporal de las ovejas por encima o igual de 3 al parto el peso de la encarnerada de las borregas merino nos pusimos como mínimo 38 kilos y por último un mínimo de 3 de condición corporal de las ovejas a la encarnerada estas metas no están puestas al azar si tienen un orden de importancia cuando que le dimos cuando hicimos el diagnóstico en el 2017 volviendo al tema de las metas que nos trazamos la condición corporal mayor a 3 a la encarnerada y al parto en el establecimiento tratamos de dividirla en un manejo del destete a la encarnerada y después un manejo desde la encarnerada hasta el parto en la primera etapa digamos destete encarnerada lo que hicimos fue adelantar el destete de las ovejas antes lo hacíamos a mediados fines de febrero y empezamos a tratar de adelantarlo para traerlo a una fecha alrededor del 20 de enero en ese destete lo que tratábamos de hacer es darle una toma efectiva por eso hablamos de la herramienta lombritex y a los 10 días de hacer efectivo el manejo chequeábamos con copro parasital a ver cuán efectiva había sido esa toma y si necesitábamos hacer algún otro manejo en el verano lo que hacemos es control de podales y seguimos con los chequeos mensuales de HPG para monitorear las tomas realizadas en cuanto al otoño realizamos una dosificación preencarnerada y lo que hacemos es nuevamente a los 10 días chequeamos HPG y seguimos evaluándolo y chequeándolo permanentemente los chequeos en el periodo se hacen a los 10 días 30 y 45 días y una cosa muy importante a destacar es que el lombritex como lo dijimos antes nos permitió usar algunas tomas de manera estratégica entonces hay una toma la primera toma estratégica es la que se da el destete de las ovejas a mediados del 20 de enero y la otra toma estratégica la segunda toma estratégica es la dosificación preencarnerada el manejo de las ovejas durante la encarnerada al parto lo que hacemos es previo a la encarnerada hacemos un loteo en la encarnerada por condición corporal eso nos permite asignarle algunas ovejas que no están en buena condición corporal previo a la encarnerada algún potrero que esté en mejor condición que tenga una mejor oferta de forraje y bueno después viene el servicio esa oveja sigue evolucionando seguimos monitoreando cada 30 a 45 días HPG hacemos una vacunación podal que generalmente coincide en ese momento y llegamos al 10 de julio con el diagnóstico de gestación hacemos la ecografía y separamos lotes ya sea por las que están gestando único las que están gestando mellizos y las valladas y por otro lado hacemos las que están quedaron preñadas al principio del servicio y las que quedaron preñadas al final del servicio según el año nos hemos ido adaptando tratamos de dar una alimentación diferencial a las melliceras y a las únicas en baja condición corporal hemos implementado este manejo en el año 2018 enseguida del diagnóstico de gestación y en el 2019 fue después de la esquila preparto en agosto viene la esquila preparto los primeros días de agosto y en ese momento hacemos una vacunación clostridiosis preventiva y una dosificación la tercera dosificación estratégica que es la preparto luego la esquila preparto y después esas ovejas reciben los distintos tratamientos que mencionamos o sea si son melliceras y únicas en baja condición van a algún potrero de mejor condición con suplementación el primer año usamos la cascarilla de soja otro año hemos usado raciones balanceadas y le incorporamos el uso de abrigos de encierros que son los bosques de eucaliptus que están implantados en el proyecto en este gráfico lo que queremos mostrarles es la evolución de la condición corporal para el periodo que va desde el destete hasta el preparto para los tres años del proyecto en el año 2018 las ovejas al destete tenían una condición corporal de 2,8 no logramos alcanzar la meta propuesta que era de 3 a la encarnerada logramos mantener esa condición corporal y haciéndole una serie de manejos que luego les vamos a explicar llegamos al preparto con una condición similar lo que nos permitió un 80% de señalada en el año 2019 nuevamente el mismo inconveniente no logramos llegar a la meta a la encarnerada logramos mantener esa condición corporal y por distintas situaciones perdimos mucha condición corporal al llegar al preparto implementamos una serie de herramientas disponibles para para obtener una un 78% de señalada en el año 2020 ya veníamos bastante complicados con la condición corporal de esas ovejas o sea ya arrancamos con una condición corporal bastante más baja que años anteriores alrededor de 2.2 2.3 y lo que sí le dimos a esas ovejas cierta prioridad en el uso del forraje tomas estratégicas y logramos llegar a la encarnerada con la meta propuesta que es la condición corporal 3 bien en el año 2018 el destete se realizó alrededor del 13 de febrero y las ovejas como les comentamos tenían una condición corporal de 2.8 dichas ovejas se las siguió monitoreando HPG a ver como estaban de carga y llegamos al servicio a la inseminación con una condición corporal alrededor del 2.9 fue un año que los parásitos fue benevolente desde el punto de vista de los parásitos y llegamos así a julio a la ecografía donde hicimos tres lotes las borregas que fueron a campo natural las melliceras y las que estaban gestando únicos de baja condición corporal que fueron a campo natural más una suplementación y las únicas en buena condición corporal que fueron a campo natural en este momento tomamos la decisión porque el porcentaje de melliceras era bastante alto de como les comentaba de suplementarlas el suplemento que se le dio fue cascarilla de soja no fue fácil el tema de la suplementación porque eran ovejas adultas que no sabían comer entonces las pusimos en la instalación les dimos una cucharada de suplemento por la boca y después tratamos de hacer un acostumbramiento en la manguera y después pasaron al potrero donde estaban y iban a ser suplementados luego estas ovejas en agosto se les hizo la esquila preparto y en septiembre el previo monitoreo se hace una dosificación estratégica y la clostriosis preventiva con esto lo que logramos fue llegar a que las melliceras y las únicas en baja condición corporal estuvieran por encima del 2,5 de condición y en el año 2019 logramos adelantar el destete traerlo al 25 de enero aquí al destete le hacemos una dosificación estratégica tanto a ovejas como a corderos y medimos la condición corporal que nos dio 2,7 en marzo nuevamente previo monitoreo tuvimos que hacer otra dosificación y es así que llegamos a abril previo al servicio con una condición corporal de 2,8 cabe acotar que en el año 2019 fue un año bastante complicado desde el punto de vista de los parásitos de la carga parasitaria y por eso se van a ver algunos controles más que el año anterior en julio volvemos a hacer decografía el 10 de julio donde separamos por carga fetal y por fecha de de parición en en agosto se hace la esquila preparto y se hace una dosificación y la clostridiosis preventiva y recién en este momento se pueden apartar aquellos lotes que se marcaron en la ecografía las borregas fueron a campo natural las melliceras y únicas en baja condición fueron a campo natural más suplementación o verdeo y las únicas en buena condición fueron a campo natural en las melliceras y únicas en baja condición aquellas que estaban acostumbradas a la alimentación que no presentaban ningún tipo de problema al ser suplementadas se le dio una ración balanceada con buena energía y aquellas ovejas que realmente tenían problema para aprender a comer o que no aceptaban el alimento les destinamos un verdeo en septiembre previo monitoreo se hace una dosificación estratégica pre-parto y en ese momento se mide la condición corporal y estábamos apenas por encima de dos en el año 2020 nuevamente el distrito se realiza en enero alrededor del 20 de enero y realizamos una dosificación estratégica en ese momento y se mide la condición corporal que nos da 2 con 2 este año veníamos arrastrando todo lo que era el año 2019 en cuanto a condición corporal entonces llegamos al el DT en una baja condición corporal la dosificación estratégica y el destinado de potreros con buena disponibilidad de forraje hizo que estas ovejas mejoraran su condición corporal en marzo previo monitoreo le hacemos otra dosificación y llegan al servicio con la meta propuesta que es una condición corporal de D3 seguimos avanzando en el tiempo en mayo volvemos a monitorear esta majada estas ovejas este y dan baja carga parasitaria tenemos previsto en julio alrededor del 10 de julio hacer recografía y separar los lotes que lo hemos hecho años anteriores en agosto la esquila preparto y en septiembre esa tercera dosificación estrategia que hacemos anualmente que es la preparto bien en resumen o como mensaje final lo que queríamos dejar es que el uso de la condición corporal es una herramienta de fácil implementación permite afinar la toma de decisiones respecto a la alimentación diferencial de las distintas categorías en la gestación es difícil aumentar la condición corporal es mejor llegar con un buen estado y tratar de mantenerlo el periodo de destete encarnerada es clave para poder recuperar condición corporal en este momento las ovejas están solteras y sus requerimientos son menores y es más fácil lograr recuperar condición cuanto antes detectamos problemas y tomamos medidas mejor nos fue esto traducido a un lenguaje del establecimiento de nuestra empresa es que cuando logramos conjugar la velocidad en la toma de decisiones y la acción rápida frente a un problema mejor nos ha ido muchas gracias muchas gracias Fernando por la exposición sin duda una muy buena y muy clara presentación del manejo que hacen en la concordia con las ovejas de cría y como han ido incorporando tecnologías y medidas de manejo y como las han ido pasando en estos años que ha transcurrido el proyecto les recordamos que están abiertas los whatsapp para las preguntas o consultas que nos quieran hacer llegar vamos a estar dando a continuación comienzo a la presentación del equipo técnico del proyecto inicialmente va a comenzar un video donde la idea es resumirles de forma rápida qué tipo de actividades hemos estado haciendo en el transcurso de estos tres años y posteriormente nos va a estar presentando Donald Choclin integrante del equipo técnico un poco los resultados y el impacto que está teniendo el proyecto en los predios que estamos trabajando de esta forma damos paso a la tercera presentación de la tarde de la tarde Gracias por ver el video. 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 Buenas tardes. 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 de Bellón en 90-10, nos da una mejora de 17,3 dólares por hectárea del producto bruto, lo que consideramos que es una mejora muy significativa, dado que el incremento de costos que han tenido las empresas han sido mínimo, en promedio de 1,6 dólares por hectárea, porque estamos actuando básicamente con medidas de manejo, que no son tecnologías de insumo que impliquen mayores costos. Y estas mejoras, ¿qué representan? Porque a veces dicho en términos absolutos no significan demasiado, pero si lo relativizamos con respecto al producto bruto base, producto bruto total de estas empresas, tenían 190 dólares por hectárea, y esta mejora implica un 9% de mejora en el producto bruto. Y si tomamos que en promedio estas empresas tienen 2.000 hectáreas, estamos hablando de 34.600 dólares más por año. Y si decíamos que los costos han sido mínimos, tenemos realmente esto va a ingreso neto y nos parece para nada despreciable. También debemos considerar que esos 2.000 hectáreas promedio son en este grupo, pero si lo comparamos con otros grupos que también llevan gestión, como es el caso de las empresas CREA o las empresas que llevan la gestión junto al plan agropecuario, los predios de basalto promedio andan en esas hectáreas. Y esto es una base para que cada uno saque sus cuentas y podamos ver que hay tecnología que quizás dan algo de trabajo, pero dan muy buenos frutos en cuanto a ingresos. Y estos ingresos los estamos planteando para el escenario que estamos teniendo hoy y no con un precio de lana como tuvimos en los años anteriores. En cuanto a consideraciones finales, porteras adentro, qué es lo que nos queda y qué es lo que les va quedando a las empresas. En resumen, que el porcentaje de señalada que sea alto y estable, que las recrías estén bien manejadas y monitoreadas, sumado a una sanidad que tenga un seguimiento, que hagamos el HPG y el lombritest, y ese aumento de carga permiten una buena productividad de la majada y ni que hablar que mejorar la producción por hectárea. Y como mostramos, estos aspectos son claves para la mejora del ingreso. Y nos parece muy importante estos aspectos, sumado a lo que es el seguimiento de la majada, estos son todas mejoras que van a ser permanentes, porque son independientes de los precios. Para que los precios haya mejores o peores precios, el actuar con medidas de manejo y con el seguimiento de la majada no implican mayores costos y sí van directamente a lo que es el ingreso neto y nos parece muy relevante, dado que en años como fue el 2019, con altos precios de las lanas finas, estas empresas han podido marcar un diferencial en el ingreso neto muy importante. Por otro lado, nos parecía interesante remarcarles los objetivos finales del proyecto, que son el aprender trabajando junto con los productores. En esto, ni que hablar, que es una asociación de ganar-ganar, porque lo que se hace en la evaluación de tecnologías en los sistemas de producción lleva a que tecnología que vemos en estaciones experimentales o que sabemos que andan muy bien para el desarrollo del rubro ovino. Después, cuando los llevamos a la cancha, establecimientos más chicos, más grandes, con limitantes operativas o simplemente priorización en aspectos económicos, nos lleva a adaptar las tecnologías y esa es la riqueza de este proyecto. Y sin duda, que el promover la difusión de productor a productor nos parece también otro producto muy interesante porque los productores son los protagonistas en este proyecto. Los técnicos simplemente van ayudando y acompañando para poder evaluar, poder adaptar las tecnologías y ahí en eso, ni que hablar, que como decía hoy, es un ganar-ganar sin duda para la mejora del resultado económico de la semana. Y en definitiva, trayendo este proverbio, que si uno camina solo, quizás va más rápido, pero sin duda que, como lo hacemos en este proyecto, el caminar acompañado, estamos convencidos que es la forma de llegar más lejos y a mejores resultados. Esto sería todo por el momento. Quedamos disponibles para las consultas y desde ya le agradecemos su atención y ni que hablar que las preguntas, que es lo que hace Rico esta instancia. Hasta luego. Bien, muchas gracias Donald por la presentación. Ahora, a continuación, vamos a estar dando lugar al espacio de preguntas y consultas que nos han estado haciendo llegar a través de lo WhatsApp. Recordamos los números, el 091-77-6693 y el otro número es el 099-310203. Vamos a aclarar que, dado que nos han llegado varias preguntas, probablemente no nos dé el tiempo de contestar alguna. Vamos a estar haciendo el esfuerzo de mandarles las respuestas de los disertantes de forma privada para poder cumplir con todas las preguntas que nos han hecho llegar. Y desde ya les agradecemos por las mismas. Así que, bueno, dando comienzo al espacio de las preguntas, vamos a comenzar con Juan Bazano. Juan, tenemos una pregunta que dice así. ¿Por qué el porcentaje de señalada, 77 y medio, lo entienden como que es un poco bajo, referido a todos los cuidados que se hacen en el predio y preguntando si apostar a un 100% de señalada no sería algo capaz que un poquito más exigente? Así que, Juan, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Nosotros el porcentaje es bueno tomando en cuenta las características del merino australiano y dadas las condiciones que nosotros producimos. No se olviden que producimos en condiciones extensivas y no hemos estado ajeno a algún temporal y a problemas de predadores. Por eso es que decimos que ese porcentaje que nosotros nos fijamos para nosotros es bueno. Obviamente que queremos mejorar, pero no nos fijamos nunca en el objetivo del 100%. Bien, gracias, Juan. Capaz que yo te voy a pedir si tú podés explicar brevemente qué cosas han estado haciendo para atacar esos problemas que tú mencionaste de temporales y de predadores. Capaz que es bueno que lo compartas. Bueno, básicamente el tema de los predadores decidimos incorporar perros maremas en la majada para ver si logramos tener un efecto significativo que vamos a tener a dar resultados este año. lo otro, como ya explicamos en la presentación, para el tema de los temporales buscamos generar lugares de aparición con abrigo para las majadas. Como ya dijimos, buscando no que los bichos encuentren el lugar sin tenerlos que arriar porque eso la experiencia nos mostró que no daba el resultado adecuado por la pérdida de cordero de algún cordero que se haya nacido. Bien, muchas gracias Juan. Capaz que para aportar algo más de información en los cinco predios que están trabajando directamente con el proyecto son predios todos que están en la producción de ganas finas y superfinas donde el potencial de aparición promedio en los tres años ha estado siempre cercano al 100% del potencial de aparición. Por lo cual para este tipo de sistemas con esta raza y ese potencial de aparición en condiciones extensivas con amplio uso del campo natural entendemos que señaladas de 80% o un poco superiores son muy buenas señaladas. Capaz que para tratar de dar un poco de contexto a los valores de repente para otro tipo de sistemas en otras zonas o con otros biotipos uno debería aspirar a otro tipo de resultados pero en estos casos nosotros consideramos que esas señaladas son buenas. Vamos a plantearle una pregunta a Fernando que pedimos que se vaya preparando y nos consultan ¿en qué momento considera que es mejor el loteo por condición corporal en las ovejas? Fernando por favor. Bien. Nosotros la experiencia que tenemos nosotros del manejo de la condición corporal en el predio consideramos que el mejor loteo que se hace es inmediatamente al destete o sea en el propio destete ya hacer un loteo por condición corporal. Eso nos va a dar una perspectiva de cómo está nuestra bajada y cuánto debemos de mejorarla para llegar a una condición corporal buena a la encarnelada. Bien. Gracias Fernando. Tenemos otra pregunta para Juan. Nos consultan ¿cuál es el resultado que han obtenido con la vacuna para el Pietín en su establecimiento? Bueno, la verdad que el resultado sumado con el manejo que no dejamos de hacerlo nunca que fue sentar por lo menos dos o tres veces en el verano las ovejas y hacerle baños en podales periódicos sumado a eso nos ayudó mucho y hemos logrado no te digo erradicar todavía pero hemos mejorado muchísimo el problema que tuvimos en el establecimiento nos ayudó la verdad que nos ayudó mucho la vacuna pero te vuelvo a reiterar sumado con el manejo no solamente por eso no solamente por la vacunación bien muchas gracias Juan capaz que Fernando tú también has tenido experiencia con la vacuna nos podés agregar o comentar un poquito a raíz de qué fue que la empezaste a usar y cómo te ha resultado bien lo primero es que suscribo totalmente lo que dice Juan la misma experiencia que tiene él en Cerro del Bombero la tenemos nosotros en la Concordia a nosotros nos apareció un pequeño problema a raíz de unos animales de un vecino y lógico incorporamos la vacuna en lo que es el manejo que aconseja el sur en el tema del pietín entonces es una herramienta más que hay hoy una herramienta más que se incorporó a lo que es el manejo de este tema que se complica a veces como es el pietín hay que sentar la majada hay que usar los pediluvios hay que ser muy riguroso en el tema del sentado de la majada ahí creo que es la base de todo plan de erradicación de pietín nosotros hoy estamos en una etapa sin inconvenientes pero la vacuna es una pata más de las herramientas que hay para el uso de esta contra esta enfermedad bien muchas gracias Fernando tenemos otra pregunta para Donald en este caso y nos preguntan este cuál es el resultado o impacto este o si hay un impacto diferencial entre los productores chicos y los productores grandes del proyecto sí ni que hablar que la escala en este tipo de emprendimientos como todo tiene sus emprendidos más grandes a veces el impacto de estas mejoras de manejo realmente tiene mayor mayor este mayor impacto valga la redundancia que en empresas más chicas si lo llevamos por ejemplo lo que es en el impacto económico de una empresa de unas 650 hectáreas como el caso del eje que ha manejado la concordia por ejemplo yendo a lo que es en términos económicos la mejora en el ingreso fue de 11.300 dólares y si vamos a las empresas más grandes que están participando del proyecto estamos en el eje de 4.500 hectáreas para la perspectiva de precios que estamos manejando hoy estamos en 78.000 dólares por esta mejora entonces sin duda que en términos económicos los números son diferentes pero la mejora en productividad en las empresas llevado a la hectárea ha sido similar y quizás lo más importante en todo esto sea lo que hemos hablado con los productores el ajuste de la logística para empresas más grandes o más chicas que cambia bastante y entonces el adaptar a un tipo de empresa y otro cómo se encara cada práctica es importante y lo otro cómo se ajustan los seguimientos ese tipo de cosas son las importantes el impacto va muy de la mano de la escala de cada empresa bien gracias donald tenemos una consulta para fernando nos dicen así dado que los resultados en señalada en el 2018 y 2019 fueron similares si no sería conveniente suplementar solamente después de la esquila preparto y no adelantarse la suplementación en vista que los resultados son parecidos bien gracias muy muy interesante muy interesante esa pregunta este si nosotros nos hicimos la la misma interrogante este pero hay que ver cómo son los años ¿no? y cómo en estas producciones nuestras que son a cielo abierto son base campo natural y nosotros no tenemos el futuro asegurado o sea no vemos mucho hacia adelante en cuanto al tema clima la ecografía si tenemos que de alguna manera transmitir un concepto es el concepto de ni bien hecha la ecografía y el loteo que hacemos en la ecografía es preferible comenzar ahí la 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 suplementación porque nos aseguramos que esas de ahí en más sigan evolucionando o mantenga su condición corporal o sigan evolucionando entonces irnos ya después de la de la esquila preparada ya con todo la oveja ya entra en ese último tercio de gestación donde es muy difícil mantener la condición corporal cuanto más mejorarlo entonces si tenemos que tomar una opción es preferible darle la alimentación enseguida de la ecografía Gracias Fernando tenemos nos siguen llegando algunas preguntas una pregunta para Juan que dice ¿por qué no suplementar la recría y tener más carga de corderos por hectárea? Juan te damos la palabra bueno el tema con el manejo que hacemos ya lo logramos y la verdad que el número objetivo de animales también lo tenemos y dadas las condiciones que también tenemos vacunos por eso es que no queremos aumentar la carga del canal y viendo que a campo natural y haciendo este manejo logramos el objetivo no lo vemos si bien lo planteamos en algún momento lo pensamos en suplementar esa recría preferimos como los resultados se vienen dando satisfactoriamente para lo que son los objetivos nuestros por eso es que no decidimos la suplementación bien gracias Juan tenemos alguna capaz una pregunta que la pueden contestar los dos vamos a pedirla Fernando que nos diga dice así de las propuestas tecnológicas acordadas con los técnicos qué recomendaciones nos darían a los productores Fernando bien yo creo que esto es un trabajo de equipo nosotros acá nadie los técnicos no nos imponen nada a los productores esto es un trabajo de común de acuerdo y las herramientas que hemos utilizado en el proyecto tanto tanto en volver como los demás predios son herramientas que en general tienen fácil implementación bajo costo y alto impacto productivo en el caso nuestro en la concordia y sobre el tema que en cuestión yo creo que ese equipo formado esa dupla formada por condición corporal y control de los parásitos es muy importante pero hacerla en equipo como decíamos ese combo de medidas usarlas y después bueno la suplementación estratégica con esos datos esa suplementación estratégica la verdad que tiene muy buenos resultados en lo que es la faz reproductiva de la oveja y después en lo que es criar ese cordero de una manera buena gracias Fernando tenemos una pregunta para Juan para Juan y Manuel dice así las medidas de manejo que se tomaron aumentaron la complejidad en el predio o se volvieron parte del trabajo normal buenas tardes no las medidas de manejo no 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 nada sino que las agregamos y ya había medidas de manejo que que las teníamos acá y y las mejoramos o o la la hicimos de otra manera y también como dice Fernando siempre trabajo en equipo y pensando con los técnicos y entre todos bien gracias gracias Manuel voy a hacer una una pregunta que me parece que está bueno que que la contesten ambos productores porque creo que los dos pueden aportar no sabemos a quién tampoco sabemos a quién la querían dirigir este dice capaz que ya le damos la palabra a Juan que lo tenemos ahí qué reflexión puede hacer sobre el aporte del proyecto para él y para la empresa bueno a nosotros si a nosotros el proyecto lo que nos primero un compromiso con el equipo este con el equipo técnico y con el equipo de productores que lo integramos este para generar poder ser este creo que está muy bueno poder transmitir las experiencias que los cinco que los cinco realizamos este y la verdad que ha sido nos ha permitido sistematizar las cosas lo que más o menos ya se venía haciendo se generó una sistematización y nos nos ha permitido generar más información de la que teníamos que es siempre útil y muy importante para tomar decisiones y todo esto como ya veníamos diciendo con tecnologías de alto costo y de alto impacto Pablo gracias Fernando si te animás te la repito la pregunta ¿qué reflexión puedes hacer sobre el aporte del proyecto para ti y para la empresa? si la verdad que es una muy interesante la pregunta y una pregunta como de cierre yo creo que el proyecto para estas cinco empresas ha sido una fortaleza y el hecho que mencionaba Juan de compartir incorporar y compartir experiencias entre los cinco con el equipo técnico ha sido muy importante el detectar en cada empresa tener una radiografía de cada empresa y detectar en cada empresa las limitantes actuar sobre ellas utilizar herramientas que no por ser repetitivos pierden validez utilizar herramientas de bajo costo de fácil implementación que tienen impacto productivo trabajar en equipo es beneficioso y al decir de un amigo con tecnologías desarrolladas en el país que eso es saludable también pero creo que el mensaje el mensaje digamos como final que me parece que tenemos que tratar de transmitirle a otros productores es que cuando nosotros logramos conjugar la velocidad en la toma de decisiones y la acción frente a un problema mejor va a ir y creo que ese es el mensaje de cierre ¿no? Bien muchas gracias Fernando vamos a estar dando casi culminando la etapa de las preguntas a mí me gustaría hacer un breve comentario de lo que fueron las tres exposiciones y sí creo que está bueno destacar cómo este hace tres años se instaló un proceso y una metodología de trabajo como resaltaron Fernando y Juan un trabajo en equipo integrando productores con equipo técnico donde se plantearon objetivos y metas donde ellos se fueron desarrollando acciones para lograr esos objetivos productivos y esos objetivos productivos como nos mostró Donald fueron cambiando y fueron evolucionando a lo largo de los años y están teniendo un impacto económico en las empresas ¿no? este en empresas que que además este estamos hablando de un nivel de empresas que están en un nivel destacado tanto de adopción tecnológica como productiva como en los ingresos por hectárea que están logrando entonces creo que es importante o queda en cierta forma validado o los resultados nos incentivan a seguir trabajando en esta línea y bueno tenemos una forma de trabajo que ha logrado impactar en las empresas en un negocio que ya era bueno subir un escalón más y acercarnos a los de a poquito a esos potenciales productivos que sabemos que existen y a su vez por lo que salió en las presentaciones de la gente que ha participado en este transcurso de tres años en el proyecto los propios participantes y productores que han ido a las jornadas nos están diciendo que las cosas que vieron en los predios de los cinco beneficiarios de los cinco productores son tecnologías este que ellos las ven como adoptables o muy adoptables en su predio lo cual este es una reafirmación o un incentivo para por lo menos para nosotros como equipo técnico integrante del proyecto a seguir trabajando y mostrando este tipo de cosas para cerrar quiero darle la palabra a Juan Perellones vicepresidente del CRILU que nos va a dar alguna palabra final Juan por favor bueno buenas tardes a todos yo estoy en representación de la junta directiva del CRILU representando a los consorciados y soy veterinario productor de merino fino no solo por tradición que integro la cuarta generación de estar criando esta raza sino también por convicción a mí me pidieron que hiciera un poco de antecedentes y porque puede haber mucha gente que no conozca lo que fue el proyecto Merino Fino y el CRILU voy a tratar de ser breve en el año 1997 siendo presidente de la sociedad de criadores Merino con unos pocos productores y técnicos de sur y de línea elaboramos el proyecto Merino Fino que se concretaría a partir del año siguiente si bien el objetivo principal era la obtención de lanas de menos de 20 micras para lograr un mayor valor del producto y mejor resultado económico de las empresas fue conseguido de una forma integral propendiendo mejorar la productividad desde controlar enfermedades erradicar otras llevando a conocer la eficiencia de los antihelmínticos adecuar la época de aparición esquina preparto medición objetiva se empezó con el primer OSDA en Uruguay bueno todo lo que era la preparación de el lote acondicionamiento el lote de lana evaluaciones genéticas etc durante 10 años del proyecto Merino Fino fase 1 y 2 se logran importantes avances no solo en genética sino en los lotes de lana también desde el núcleo Merino Fino y los predios integrantes de dicho proyecto y también por efecto de derrame o contagio otros productores fueron convenciendo a comprobar los resultados que se estaban obteniendo en el año 2010 se crea el actual consorcio Crilum que es el consorcio regional de lanas ultrafinas del Uruguay con aportes económicos de los productores consorciados y de línea es una alianza sin fines de lucro para coordinar complementar capacidades para promover el desarrollo sostenible de la producción industrialización y comercialización de lanas ultrafinas se continúa con el núcleo genético del ENCOE y también en base a requerimientos de consorciados y a los avances logrados en el diámetro de la enana se reorienta y se logran aumentar peso de lloro y peso de cuermo en forma destacada en cuanto a la difusión siempre se hicieron jornadas para estudiantes y productores como forma de llegar a un mayor número de público interesado en el 2017 el Crilum se postula con este FPTA y resulta seleccionado con gran satisfacción hoy se presentan información de parte de lo realizado y lo lograron en estos tres años Pablo ya más o menos comentó en general pero quiero destacar la modalidad el intercambio entre productores y técnicos para evaluar las distintas situaciones y proponer diferentes alternativas la transferencia el modo de transferencia de productor a productor lo que se puede comprobar en condiciones comerciales los resultados que se van obteniendo y también se comprueba que en todos los casos hay margen de mejora veíamos estos cinco predios que tenían muy buenos indicadores y de todas maneras en esta metodología con intercambio con técnicos y evaluando lo mejor y lo más adaptable a cada predio lograron levantar restricciones y hasta seguir mejorando algunos muy buenos indicadores que tenía y por último el mensaje desde el Crilum es decirle que aunque no sean consorciados puede contactarse ya sea por directamente a los integrantes de la junta directiva a la secretaría técnica o a través de la página web del Crilum que estamos disponibles para evacuar dudas o colaborar con lo que sea posible les comentamos que el próximo año se termina el plazo establecido para este consorcio pero que estamos trabajando para continuar en un nuevo formato y que estamos abiertos a propuestas e iniciativas que considere la intención es darle mayor dimensión y apertura y pretendemos renovarnos con el aporte más plural e interdisciplinario y contrariamente a lo que comentaba Darwin Desbocati refiriéndose al kiwi el pájaro o a neozelandés que no vuela decía Darwin volar un riesgo innecesario contrariamente nosotros le proponemos volar con la imaginación y pensar en nuevas alternativas para seguir haciendo más y mejor lo que nos apasiona con el producto único que es la lana merino muchas gracias muchas gracias Juan de nuestra parte agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta jornada y queremos invitarlos ya para la séptima jornada del proyecto Trilumerino que vamos a estar realizando en el mes de octubre así que bueno desde ya hoy nuevamente muchas gracias nos estaremos encontrando dentro de poco y y y Gracias por ver el video.